Hola que tal gente de Cars Latino, espero que se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión vamos a hablar acerca de la controversia o la pregunta más común que surgió a partir de mi video de la historia de Bugatti. Después de la muerte de su hijo, problemas financieros, una guerra, sumamente cansado en 1947, fallece Ettore Bugatti de neumonía a los 66 años. Después de lidiar con varios problemas, en 1956 Bugatti oficialmente detiene completamente su producción y cierra sus puertas. Saben increíble la historia de cómo se formó esta compañía y hubo una duda en particular con esta historia. Comenté de un automóvil de carrera al cual solo se hicieron 3 unidades en el mundo, llamado Type 57G, también conocido como G-Tank. En ese automóvil ganaron carreras alemanes, de hecho ese automóvil, no lo dije en el video, pero fue conducido por un piloto que tenía el apellido de Bayron, y también fue conducido por el hijo de Ettore Bugatti, Gian Bugatti. Vamos a hablar un poco más de este increíble y ultra raro automóvil. Este automóvil como dije se construyó en 3 solamente y una foto de hecho la están viendo en pantalla en donde aparecen los únicos 3 juntos. Ese automóvil fue hecho de aluminio con la base de acero. Vemos los detalles increíbles, la forma, la belleza de la figura estaba basado en el Type 57 de calle, aunque como vemos no tenía mucho que ver el uno con el otro. Tenía frenos de tambor en las cuatro ruedas, lo cual era algo novedoso, era la máxima tecnología en ese tiempo, y el motor era básicamente algo similar a las versiones de calle solamente modificado para llegar a los 200 caballos y contaba con una transmisión de 4 velocidades. Lamentablemente en 1939, si mi memoria no me falla, Gian Bugatti tuvo un accidente manejando uno de estos automóviles. Creo que otro ya se había destrozado en una carrera, pero el segundo solo quedaban dos en existencia, el otro lo estaba manejando Gian Bugatti y sufrió un accidente el cual le costó la vida. El automóvil en el que Gian Bugatti murió nunca fue reconstruido, fue desechado. Como comenté en el video, esto fue el inicio de la segunda guerra mundial, de hecho unos días después explotó la segunda guerra mundial y como saben el ejército alemán invadió Francia, la casa de toda la vida de la marca Bugatti. Imagínense las cosas que han de haber pasado por la mente de Tory Bugatti, habiendo perdido un hijo, viendo como su país se desmoronaba, como lo invadían, como los alemanes invadían su tierra o lo obligaban a huir de esa ciudad, de su país. Imagínense esa situación habiendo perdido un hijo. Yo no sé si esa fue la razón que lo orilló a básicamente enterrar el último tipo 57G en existencia. Yo no sé si fue porque en ese modelo de autos murió su hijo y tenía algún tipo de importancia simbólica. No sé, no era el automóvil en el que murió Gian, también como ya expliqué se fue desmantelado, pero era el mismo modelo, pues era el mismo auto y era el único que quedaba en el mundo. Imagínense las cosas que había pasado por su cabeza en ese momento, pero decidió enterrar al automóvil. ¿Para qué? Para que los nazis no lo robaran, porque era lo más fácil de llevarse. Ellos entraban a las ciudades, saqueaban todo lo que había y ¿qué era lo más fácil que podían llevarse? Arte, joyería y automóviles. Entonces Ettore Bugatti dijo, no, este no me lo vas a quitar y lo enterró. Es una historia bastante emotiva sinceramente, si se ponen a pensar en eso, en la situación de un padre pasando por eso. Y tal vez yo dejé un poco en un signo de interrogación, ¿qué pasó con ese automóvil? ¿Dónde está? ¿Qué fue de él? ¿Lo rescataron? ¿Se perdió para siempre? Bueno, mostré unas imágenes donde está ese automóvil a un lado de lo que sería, lo que se convertiría en el Bugatti Veyron. Por lo que sí, obviamente ese automóvil fue recuperado. La familia Bugatti pudo recuperar ese auto. Yo no sé por qué razón hoy en día se encuentra en un museo en Estados Unidos. Yo no entiendo por qué se me hace bastante extraño. Disculpen si le digo mal, pero creo que se llama SimOne Foundation Museum en Filadelfia. Se encuentran automóviles exageradamente legendarios, que han ganado las carreras más importantes de la historia alemán de los 50's. El mile miglia, disculpen si no lo pronunció bien, pero creo que se llamaba mil millas o algo así, en otro idioma en Francia, no sé, no sé, disculpen si no lo pronunció bien. Realmente los automóviles que ganaron las carreras más importantes de esa época están en ese museo en Filadelfia. Es asombroso y ahí se encuentra el único en el planeta Bugatti tipo 57G, resguardado para siempre por ese museo. Ese museo tiene la posesión de ese automóvil. Yo no entiendo por qué no está en Francia, encerrado, pero increíblemente está en Filadelfia y ese museo siempre va a tener la posesión de ese automóvil. No va a estar en venta, no está en venta, obviamente. Es invaluable ese automóvil. La historia es de que el dueño original que pertenece a ese museo, pero que es el dueño dueño de ese automóvil, va a buscar una persona que no sea el dueño, que no simplemente le siga dando su mantenimiento y su cuidado para que ese automóvil siga en perfecto estado por generaciones y generaciones por venir. Qué mejor forma de guardarte, aseguro que uno de los bienes más preciados y más emotivos de Ettore Bugatti en su vida, como el auto que fue lo último que manejó su hijo. Entonces sí, esa fue la historia. En ese momento se encuentra en Filadelfia ese automóvil. Aquí podemos ver algún tipo de material de uno de mis youtubers favoritos de Estados Unidos, que se llama Rob Ferretti, hablando de ese automóvil. Y él maneja McLaren, ha tenido un Saline S7, maneja Ferraris, Lamborghini, como si nada. Y créanme, esta persona le muestra un respeto asombroso a este automóvil, lo cual obviamente es un testimonio del valor histórico del mismo. Entonces, bueno, espero que eso haya aclarado esta duda. Es un pequeño video simplemente para comentarles, porque hubo muchas preguntas. ¿Qué pasó con ese auto? ¿Dónde está lo encontrado? Está sano y salvo. Está como nuevo, como el día en que fue fabricado. Y bueno, estoy seguro que eso le va a sacar una sonrisa o va a poner felices de alguna forma a muchas personas, porque como ustedes saben, serán autos, pero para nosotros simboliza mucho más. Y sí, está en perfecto estado. Y antes de terminar este video, simplemente quiero comentarles cuál es la siguiente compañía que a ustedes les gustaría que yo hiciera una historia. Me gustaría variarle un poco, que fuera una compañía súper exótica, como Bugatti, y luego que fuera una compañía normal, como Ford, Honda, ustedes díganlo. Pero les voy a hacer caso a ustedes, díganme en los comentarios de este video qué marca, qué historia les gustaría conocer a continuación y la próxima historia que la grabaré hoy en la noche, saldrá yo creo que esta semana que viene, será acerca de la compañía más votada por ustedes. Sin más en qué molestarlos, eso era todo por mi parte, espero sinceramente que estén muy bien, he aclarado esta duda. Muchas gracias. Gracias.